A pesar de las prohibiciones por el tema de la pandemia, los pobladores del caserío San Martín, jurisdicción de Zapozoa, celebran su fiesta patronal con campamento de fútbol. Los ciudadanos se reunieron en el campo de la localidad y se organizaron para celebrar su fiesta a través de los encuentros deportivos. La gente disfrutó del encuentro deportivo sin pensar en el tema del contagio. Los ciudadanos se reunieron en el campo de la localidad y se reunió en el campo de la localidad, los ciudadanos en el campo de la localidad. ¡Gracias!